para el año que viene ya con la temática, cuáles son los ejes, cómo es la metodología y en base a eso se hace la convocatoria que además de ser obligatoria tiene que ser pública para que todos se enteren que pueden presentar proyectos a comparación de la educación formal se puede presentar proyectos desde la idoneidad eso es importante saber porque hay gente que sabe hacer cosas que a veces no están en ninguna universidad como la cestería por ejemplo, algo que se va transmitiendo de generación en generación y que también es importante que la gente pueda, eso es la cultura, que poder transmitir saberes nosotros tenemos muchos talleres que han funcionado muy bien este año todos están en las mismas condiciones de presentación de proyectos tanto sean los que han estado como cosas nuevas queremos incorporar algunas cosas nuevas porque la gente nos viene pidiendo la gente siempre pasa por cultura a preguntar que talleres hay y quizás no esté justo lo que está buscando entonces hemos tenido mucha demanda en muchas cosas para esto hay que entrar a la página de Facebook Cultura Tierra del Fuego y si no de la web cultura.tierradelfuego.gov.ar y bajar un formulario que hay, yo la idea del formulario es que sea simple porque hay gente que se esmera mucho y a veces tanto no dice nada entonces primero que nada los datos personales para poder contactar a esa persona a veces se olvidan de poner los teléfonos y todo eso se hace por mesa de entrada la presentación y en ese formulario tienen un espacio para desarrollar cuál es la actividad y cómo la desarrollarían ellos a lo largo del año estos proyectos se abonan con horas cátedra como ha sido siempre que terminan y eso está plasmado en el plan anual el 31 de diciembre de cada año ¿Hasta qué fecha hay tiempo para que se haga la presentación de estos proyectos? Salió el aviso ayer a partir del día 10 hasta el 10 de enero inclusive a veces fuera de términos se aceptan igual pero la idea es que para poder analizar y los que vayan a ser ya dados de alta en febrero tienen que ser los que se presentaron en esa fecha así que por eso, no es que no puedan presentarlo después pero si los que presentan después no van a entrar en ese análisis Sabemos también que hicieron el balance de los talleres culturales de este año bueno, justamente cuál es el resultado que dio bueno, cómo se estuvo trabajando Mirá, fue muy lindo el sábado y domingo hubo mucha gente la familia de los tallaristas de los hijos, de los niños que participaron de los talleres de los adultos, adultos mayores todos fueron a acompañarlos así que fue muy lindo, se compartió salió casi todo como estaba, cronometrado pero además se vivió en un ámbito muy lindo se presentaron muchas obras de arte fue una muestra el día sábado las chicas de tela hubo teatro que estuvo muy bien y después el domingo que fue música y danza estuvo muy concurrido cerramos con una clase de zumba de la profe Ortiz el ballet Cruz del Sur estuvo genial o sea, fueron todos, todos no puedo nombrarlo a todos pero muy agradecida porque salió muy bien ¡Gracias!